Vamos a tragarse el día de hoy, estamos en un nuevo video Y el día de hoy me puse a preguntar ¿Qué pasaría si el mundial, la final del mundial que fue entre Argentina y Francia El mundial de Qatar 2022 Se pusieron FIFA Entonces me puse a hacer eso Y eso fue lo que hice en FIFA 23 Me puse a Argentina y a Francia Para que jugaran Y ver los resultados Y estos fueron, chequense A mi caso de toda la vida Mario Alberto Gémez El choque entre estas dos potencias Seguramente serán esos buenos Esos memorables Argentina En frente a Francia Están los contalles a la vez Un espectáculo de todo Eso ya es una alegría fenomenal Y por eso acá está Un espectáculo de todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Gracias. ¡Muy inteligente cambio de frente! ¡Muy inteligente! ¡Qué manera de perdonar! ¡Muy inteligente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! 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 ¡Va!